No te va a caer muy bien, ni a ti, ni a tu cartera, eh Parece que subía la gasolina No te despegues de la invasora y ahorita te cuento el chisme con todo y detalles Si yo compro esta hermosura Que no compro nada más Por ahí me llego en mi pote Que tú me quieres dejar Te lo he dicho y te lo cierro Que para ti no te será Porque a mí me da la gana Tú eres pa' mi mamá